¡Hola! ¿Cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar los esquites al estilo querétano. Y estos son los ingredientes. 3 elotes, una ramita de pasote, aquí son 2 más o menos, y lo que vienen siendo 2 cucharadas de mantequilla. Hay unas mantequillas que ya traen la medida marcada, son 2 cucharadas. Y para, ahora sí que servir, necesitamos limón, queso rallado y mayonesa. Y esto es como se preparan. Lo primero que vamos a hacer es empezar a desgranar los elotes. Los agarramos y empezamos a desgranarlos todos. Así es como los empezamos a desgranar. Este es elote, mazorca, maíz. Ahora aprendí que en Perú se dice choclo. Así es como los vamos a ir desgranando para hacer los esquites. Vamos a desgranar todos y ahorita les dejamos. Los 3 elotes desgranados, todos los 3 elotes. Lo que sigue es en una cacerola ponerlos, 2 cucharadas de mantequilla. Esperamos a que se derrita un poco. Ya que está derretida, le vamos a vaciar lo que es el maíz, elote, choclo, mazorca, como lo conozcan ustedes. Para esta preparación lo que necesitamos fueron los 25 gramos de mantequilla y los 3 elotes. Si ustedes quieren hacer más, siempre las recetas en que ustedes les guste y quieren hacerlo, pues se engranden, necesitan doblar las cantidades que ahí les dicen. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer más cantidad para sus familiares de este platillo, pues son 50 gramos de mantequilla y 6 elotes. Aquí ya está derretida, le falta un poquito pero con lo que se siga derretiendo ya, con lo que siga la lumbra ya va a estar. Le ponemos los elotes, los granos. Lo incorporamos y aquí lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de agua para que se alcancen a cocer los elotes. Le ponemos un poco de agua, que será como una taza, más o menos, una taza y media, según ustedes vean. Miren, aquí están. En este es el momento en que le vamos a poner sal, un poco de sal y le vamos a poner lo que son las ramas del epazote. Entonces, aquí le tapamos, ya saben, para ayudarle a la cocción, aparte nosotros también para ahorrar gastos. Y le tapamos y esperamos a que estén, más o menos serán unos 15 minutos. Y ahorita regresamos. Aquí miren, ya hirvieron por casi 20 minutos. Le tuve que echar otro poquito de agua para que quede así, miren, caldosito. Si ven, y aquí está la rama del epazote. Ya ven que ya se cambió de color. Eran blancos, blancos y ahora es amarillo por el color que le da la mantequilla, aparte del sabor. Entonces, en este momento nosotros, pues para saber si ya están, le vamos a tomar uno. Y ya están, miren, le vamos a apagar. También hay que checarle de sal, eh. Entonces, en un vaso, es más preferible un vaso de unicel, pero ahorita en este momento no tengo. Y nada más este les voy a mostrar cómo es. Se ponen, cuidado de que no se quemen porque se traspasa lo caliente. Así se sirven, con caldito. Así, así es como se sirven. Se le va a servir con mayonesa, un poco de mayonesa. Y también le vamos a poner queso rallado. Y así se los dejo a su preferencia. Y unas gotas de limón. Y aquí tenemos nuestros esquites. Fácil, rápido y sencillísimos que son. Bueno amigos, esto es todo. Si les gustó, suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.